Ok, pues vamos a seguir con las fechas. Lo que vamos a hacer va a ser guardar esto, como siempre, lo guardamos como objetos.js. Y volvemos a abrir un archivo con cuoca. Ahí está. Trabajando con fechas. Sí que hemos visto el objeto fecha con anterioridad, pero vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que son las fechas. Ya sabemos que las fechas se definen de esta manera. Fecha new date. Sin más. Es una de las formas de trabajar las fechas. Existen cuatro formas diferentes de hacer, de inicializar fechas. De esta manera estamos inicializando la fecha de ahora. De hecho, si yo ahora paso por consola la fecha, me está diciendo que son viernes 18.13.31. Si hago un enter, se está actualizando porque en cada momento está volviendo a evaluar y volviendo a inicializar esta fecha. Esto nos va a volver un poco locos, pero bueno, no pasa nada. Esta es una forma de definir fechas. ¿Cómo podemos inicializar fechas? También podemos inicializar fechas en base a la fecha que queramos definir, donde le podemos decir new date y aquí le podemos pasar diferentes formas. Mira, aquí tenemos la chuleta, ¿vale? El año, mes, día, hora, minutos, segundos, milisegundos. Aquí podemos decirle 1987, mes. Acordaros que el mes empieza desde cero. Es decir, que enero sería mes cero. Vamos a ponerlo aquí. Atención. Los meses inicializan en cero. Es decir, cero es enero y once es diciembre. ¿Vale? Si aquí, por ejemplo, vamos a poner un 10. ¿Vale? Ahora, con esto solo ya podríamos definir una fecha. ¿Vale? Fijaros como aquí, cuando yo hago con el coma, me aparece en interrogante. Estos no me aparecen en interrogante porque estos son datos obligatorios. Si queremos definirlo de esta manera, estos dos parámetros son obligatorios. Estos ya que tienen la interrogación ya son opcionales. Si yo aquí ya no le pongo nada, me pondrá el 1 de este mes, de este año, a las cero minutos, cero horas, cero segundos, etc. ¿Vale? Entonces, yo aquí puedo seguir poniéndole información, pero es opcional. Así que, si yo ahora paso por pantalla la fecha 2, ya me está diciendo que es domingo 1 de noviembre a las 12 de la noche, cero minutos, cero segundos. ¿Vale? Podemos definirlo, si queremos, el día 20. Ahí tenemos viernes, 20 de noviembre. Podemos decirle una hora. Podemos decirle unos minutos. Podemos decirle unos segundos. ¿Vale? Incluso unos milisegundos. 192. Me lo invento. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las fechas están formateadas en milisegundos. Están formateadas en milisegundos a partir de la fecha inicial que la definieron en milisegundos. El 1 de enero de milisegundos. ¿Vale? De hecho, otra de las formas de inicializar fechas const fecha 3 sería a través de los milisegundos. Si yo aquí le paso un cero, vamos a ver dónde está esto, value, no, string number, date. ¿Vale? Si yo le paso un número, vamos a ver qué es lo que nos devuelve. Efectivamente, nos devuelve el jueves 1 de enero de 1970, que es a partir del cual a las cero, ¿vale? Porque esto lo está cogiendo en mi hora. Entonces, a las más cero serían las 0, 0, 0. ¿Vale? Entonces, si yo le pongo un millón de milisegundos, ahí estamos en un millón, sería, bueno, claro, el 1 de enero a la 1 y 16. ¿Vale? Si yo le pongo mil millones, ya nos daría el 12 de enero. Si yo le pongo 10.000 millones, nos daría el 26 de abril. Si yo le pongo 100.000 millones, 1973. Si yo le pongo más, ¿vale? Estos son los milisegundos, ¿ok? De la misma manera, podemos definir milisegundos negativos. Por lo tanto, está restando milisegundos al 1 de enero de 1970, lo cual esto nos da mil novecientos treinta y ocho. Yo pongo un cero más, nos daría mil seiscientos cincuenta y tres, etcétera, etcétera, ¿vale? De esta manera, también podemos definir a través de los milisegundos. Y, por último, podríamos definir las fechas a través de strings. Que, por ejemplo, tengo aquí una chuleta. Podemos decirle october trece mil novecientos setenta y nueve. Vamos a ver qué nos devuelve esto. Fecha cuatro. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Y aquí le podríamos pasar incluso la hora. A las doce y quince con quince segundos, ¿vale? Ahí lo vemos. Perfecto. Estas serían las cuatro formas de definir nuestras fechas. Entonces, ¿cómo podríamos ahora comparar dos fechas? Si una es mayor que la otra o son iguales. Vale. Lo que podemos hacer con con el objeto de tipo fecha es comparar si una fecha es posterior a otra. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues muy sencillo. Supongo que te lo habrás imaginado pero con el operador mayor que menor que. Por ejemplo, vamos a fecha veamos si hoy es posterior a fecha dos, por ejemplo. y nos devuelve un true, ¿vale? Porque hoy es mayor o más tarde en el tiempo. Si yo le pongo a ver si es menor vamos a quitar esto. Si yo le pongo a ver si es menor me pone un false. En cambio, si yo defino fecha dos y copio esta fecha dos y le asigno fecha cinco y le asigno fecha cinco esto lo voy a subir por aquí para que quede ordenado yo ahora técnicamente fecha dos y fecha cinco son iguales. ¿Vale? ¿Pero qué pasará si yo miro la igualdad entre ellas? Fecha dos igual 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 a fecha cinco ¿Vale? ¿Igual es que tendré que quitarla con igual? No ¿Vale? Esto está mal es un error no se pueden comparar fechas de esta manera si queremos compararlas tendríamos que convertirlas a milisegundos de esta manera podríamos hacer lo siguiente console log y aquí vamos a obtener los milisegundos a partir de una fecha para ello vamos a utilizar el método getTime por eso fecha dos punto getTime aquí ya lo vemos que me lo está convirtiendo a milisegundos entonces aquí vamos a comparar a ver si es igual a fecha cinco punto getTime en este caso sí ¿Ok? esta es la forma de comparar la igualdad entre fechas ¿Vale? importante esto tenemos que tenerlo en cuenta ¿Vale? y por último ¿Cómo podemos obtener el día el mes y el año de una fecha? esto ya lo vimos en alguna sesión anterior pero me gustaría hacer hincapié en ello porque se suele utilizar si trabajáis en algún proyecto grande seguro que vais a tener que utilizar esto así que es mejor que lo vayáis a aprender console log para obtener el día tenemos el método getDate ¿Vale? obtener la fecha técnicamente sería obtener la fecha pero de esta manera estamos obteniendo el día entonces vamos a utilizar el fecha 2 que ya lo conocemos getDate y ya vemos que nos está obteniendo el día 20 ¿Vale? si queremos obtener el mes acordaros que en javascript el mes es un poco tricky es un poco es un poco contraintuitivo porque enero es 0 y diciembre es 11 ¿Vale? vamos a recordarlo aquí por tanto tendríamos que sumarle 1 console log fecha 2 .getMonth ya vemos como nos devuelve un 10 aunque sería noviembre pues aquí directamente tendríamos que sumarle 1 ¿Ok? Vale y por último vamos a obtener el año para ello tenemos el getFullYear ¿Vale? muy sencillo console.log fecha 2 .getFullYear ¿Vale? de esta manera estamos obteniendo 1987 que es tal y como lo hemos definido aquí en el 2 pero que es lo mismo ¿Vale? y por último un pequeño truquito que si trabajáis con front lo vais a necesitar ¿Cómo podemos mostrar una fecha en en un string? podríamos hacerlo de la siguiente manera .log fecha 2 friday november 20 1987 etc etc pero esta manera es poco poco elegible para ello vamos a utilizar un método que yo utilizo muchísimo que es el punto to local date string ¿Vale? ¿Cómo se utiliza? pues muy sencillo console.log estoy utilizando el console.log para pasarlo por pantalla vosotros podéis hacer lo que queráis con él ¿Vale? to local date string ¿Vale? y aquí le tenemos que pasar el local ¿Vale? el local sería como el lenguaje o el idioma mejor dicho entonces para ello voy a dejaros aquí una url que la he estado mirando y que está muy bien entonces aquí la tengo ¿Vale? para que le echéis un vistazo y de hecho vamos a entrar ¿Vale? fijaros como los locales o los idiomas que utilizamos pueden ser Estados Unidos en Gran Bretaña Corea Irán me imagino Egipto ¿Vale? los persas japonés etcétera etcétera podemos utilizar alguno de ellos a mí me gusta utilizar este que es como lo utilizo yo ¿Vale? entonces podéis echar un vistazo ahí a los tipos de idiomas que hay y los formatos en los que nos están pasando si yo por ejemplo ahora volvemos a trabajando con fechas y me pego esto aquí nos aparece aquí en cambio si yo pongo en Estados Unidos en Estados Unidos nos muestran el mes antes es mes día año pero eso ya depende de donde queréis mostrar esta fecha ¿Vale? así que esto lo voy a guardar en un archivo nuevo que se llama fechas y vamos a dejar este vídeo por aquí ¿Vale? así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta ahora